¡Hola, hola, guapetones! Hoy os traemos el vídeo de... Reaccionando a por qué rusa prefiere vivir en México antes que en su país. Hola a todos, me llamo rusa en CDNX o Ana y bienvenidos a mi canal. Tenéis el canal de la creadora abajo en la descripción. Y hoy vamos a hablar de razones por qué yo vine a México. Estoy en México ya cuatro años y ahora les voy a cantar las razones por qué decidí venir a México. Eso pasó en 2018 y en este momento en Rusia estaba pasando el mundial. Y como muchas rusas no conocí a un mexicano en el mundial quien me invitó a venir a México. Conquistaron a toda Rusia. Yo vine en este momento a México y no sabía, no sabía de verdad hablar español. Solo podía hablar inglés, por eso empecé a aprender español desde cero. Y pienso que ya en tres, cuatro meses en México aprendiendo español y todo y viviendo aquí, empecé a hablar español. Obvio, hasta ahora pienso que no puedo hablar español tan bien. Por ejemplo, yo sé que hablo en inglés mejor, pero pues lo hago. Hostia, pero habla, habla. Muy bien habla. Y especialmente, por ejemplo, me ayudó a hacer videos y ver videos en español. Cuando empecé a hacer mis Tik Toks, empecé a hablar mucho mejor en español. Antes de 2018 no tenía el plan para salir de Rusia. Me gustó mi vida en Moscú y pues no pensé que voy a ir a México y voy a cambiar el país. Pero eso pasó y yo llego primero a México tres, cuatro meses y de verdad me gustó. ¿Qué me gustó? Me gustó el clima, la gente, el país y todo lo que está pasando aquí. Y ya en dos años no podía imaginarme regresar a Rusia. Ya quería quedarme en México. Es que son países muy diferentes. Y pues así pasa en la vida que a veces no sabes qué va a pasar. México atrapa. Unos meses o mañana. También mucha gente me pregunta cómo aprendí español. En el principio, primeros cinco meses, estaba aprendiendo español cada día. Primero estaba tomando clases con mi amiga rusa. Ella me estaba enseñando la gramática y todo así muy estructural. Bueno, pero mira eso también. Qué difícil. Bueno, y también estaba tomando clases en una escuela aquí en CDMX. Literal cada día, tres, cuatro horas. Y allá estábamos hablando mucho. Por eso también aprendí tan rápido y hablar. La práctica. Y también puede ser que yo ya en este momento podía hablar inglés y francés. Y como ustedes saben, francés y español son muy parecidos. Por eso, pues para mí era más fácil aprender español cuando ya podía hablar francés. Otra pregunta que yo escucho mucho es en qué trabajo. ¿Cómo puedo ganar dinero y cómo puedo vivir en México? Bueno, está con ese chico, ¿no? Estoy trabajando como psicóloga y doy consultas en línea. Trabajo solo con rusos, ucranianos. O sea, trabajo en ruso. No trabajo ni en inglés ni en español porque mi diploma es de Moscú, de Rusia. Y es mi tercera diploma, diploma de psicólogo. También tenía dos diplomas. Primero diploma, maestría. Y después, como quería trabajar como psicóloga, pues también aprendí. Y pues, ¿cómo se llama? Recibí otro diploma. Así es. Así puedo trabajar en la mañana. Trato de despertar muy temprano. Porque hay una gran diferencia entre Rusia y México. Trabajo hasta 12 o hasta la 1. Y después tengo mi día libre cuando puedo hacer videos. En Instagram, en TikTok y también aquí ahora en YouTube. Y divertirlos. Y como ya estoy en México cuatro años, me siento muy mexicana. De verdad, mi música favorita pienso ahora es José José. También me gustan tacos. Más que nada me gustan tacos con lengua. Me gusta el clima. Me gusta hablar con slang mexicano. Con palabras malas y todo eso. Pues pienso que les gustó mi video. Sígueme aquí en YouTube. También sígueme en Instagram. Allá. Chicos, tenéis el canal de la creadora abajito en la descripción para apoyarle con sus videos. Wow, cómo atrapa a México, tío. Y cuánta cantidad de extranjeros estamos viendo. Y ¿te has fijado en el primer comentario que dice? Yo soy una de esas rusas a las que... Una de tantas rusas que conquistaron los mexicanos. Es que es verdad. Loco, que cuando fueron los mexicanos arrasaron con las rusas. O qué, explicaros. Es que los mexicanos, como son, que seducen con la labia que tienen, lo guapos que son y tal. Pues las rusas de... con gente fría, ¿sabes? Ahí en su país, pues hay un choque, ¿sabes? Pues ya te digo. Hostia, mira este. Pues claro, se las llevaron a todas. Eso. Y bueno, sus ganas de... Bueno, le enamoró y ya pues mira, ya se ha hecho su vida mexicana. Totalmente. Totalmente. Aprendió muy rápido el idioma. Luchando ahí por las mañanas trabajando a full y por la tarde, como dice ella, haciendo vídeos y aprendiendo también español día a día, porque al fin y al cabo cuando uno no nace con un idioma se aprende día a día, ¿sabes? Y brutal, la verdad. Así es, así es. Bonito, bonito vídeo, la verdad, familia. Si os ha gustado, dejar un buen like. Suscribiros. Y nos vemos. En el próximo vídeo. Mua. Mua.